Hola a todos, bienvenidos al canal de Memorival TV. Bien, en este vídeo os vamos a hablar de una cuestión que lamentablemente está muy extendida en lo que es la Bento 9 de tarjetas de memoria. Y bueno, se trata de las falsificaciones de tarjetas. Bien, en un vídeo anterior hicimos un vídeo de cómo diferenciar tarjetas memoristic falsas de las originales. Y en este caso nos vamos a centrar en una tarjeta que está siendo la más vendida en lo que es tarjetas de almacenamiento para telefonía móvil. Estamos hablando del formato microSDHC de SanDisk. Y bueno, nos vamos a centrar en las tarjetas de alta capacidad que son las que más están proliferando en ese tipo de falsificaciones. Es decir, los fabricantes asiáticos fraudulentos se han ganado al mercado básicamente en las tarjetas de microSD entre 16 y 72 GB. Bueno, son las que nos podemos encontrar ahora a precios realmente ridículos. Bien, entonces en una primera fase de este vídeo os vamos a enseñar mi netura en especie visual externa viendo simplemente el blister de la propia tarjeta, el envase, pues poder detectarla de la original. Y bueno, pues en este caso no comprarla o bueno, si la compramos sabiendo que estamos comprando una tarjeta falsa y bueno, con las consecuencias que eso tiene. Básicamente os diremos que esta tarjeta que aquí supuestamente pone 16 GB, realmente tiene dos, son tarjetas hackeadas. Bien, pues lo primero que vamos a deciros es que esa tarjeta, esa es una tarjeta falsa, es el blister, como podemos ver. Bueno, esta tarjeta nos fue enviada, fue comprada en eBay, en el portal de subastas eBay y fue enviada por una subalidad que la compró y nos la hizo llegar para que le emitiéramos un certificado de autenticidad negativo con el fin de que con ese certificado pudiera reclamar ante eBay y PayPal para que le devolvieran el dinero, como así fue y bueno, pues presuntamente para que eBay pudiera tomar acciones contra ese vendedor, cosa que no ha hecho. Bien, pues vamos a fijarnos simplemente ya viendo el tipo de blister que viene esta tarjeta, pues ya podemos sospechar que es una tarjeta que no parece original, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es enseñar la original y bueno, lo primero que hay que decir es que la tarjeta original de Sandys, el blister es termosellado, es un blister de cartón, cartón duro y es un blister que está termosellado de fábrica, o sea, con lo cual está a prueba de intromisiones y bueno, la única forma de sacar la tarjeta es cortándolo por aquí y extrayendo lo que es el plástico, ¿eh? Bien, pues también como, bueno, podemos acercarnos un poco más, veréis que en la tarjeta original nos indica la clase, clase 2, y debajo de la capacidad, si nos fijamos bien, veremos que hay unas letras que es el número de salida de la tarjeta y bueno, abajo pone el logo de Made in China, ¿no? Bien, este tipo de desigrafía no la suelen llevar a las tarjetas falsas, ¿eh? Como vamos a ver ahora. Bien, pues esto en lo que respecta a lo que es el blister, fijaros que, bueno, una forma también de identificar las tarjetas falsas, mira, de blister, es por la calidad de la tinta y bueno, pues también por el código de barras, realmente no es relevante porque los chinos lo pueden falsificar perfectamente y bueno, el código de barras a simple vista no pueden poner lo que quieran, ¿no? Bien, pues fijaros, vamos a ver la tarjeta falsa, fijaros ya con la pegatina esta en, bueno, en chino, que supongo que pondrá microSD de 16 GB Santis o algo parecido, tarjeta microSD HC para móvil, etcétera, 16 GB, en las nuevas tarjetas que están falsificando ahora son la nueva tarjeta 32 GB de Santis que ni siquiera ha salido a día de hoy al mercado español ni al mercado europeo y bueno, pues los chinos ya la están falsificando, ¿no? Aquí lo que han hecho es ha sido, bueno, lo veremos luego en Ebay, pegarle una pegatina que pone 32 GB, bastante cutre y bueno. En fin, bueno, pues esto, fijaros, es una tarjeta microSD de HC Santis, 16 GB falsa y bueno, pues yo creo que a simple vista ya se ve, ¿verdad? Vamos a abrirlo, fijaros que aquí no tiene ni blister termoseado ni nada, simplemente es una cajita de cartón. Vamos a ver qué tiene aquí dentro, bueno, pues tiene un plástico, bastante mal doblado, por cierto, este sí, esto está doblado a mano, o sea, en fin. Vamos a sacar la tarjeta y bueno, aquí deciros lo siguiente, esa tarjeta a la hora de hacer el testing para poder emitir el certificado, pues entre meter y sacar en el lector, fijaros, se ha borrado ya lo que es la serigrafía de la tarjeta, el logo de Santis. Es tan mala que haciendo varias pasadas, meter en el lector varias veces, pues ya se ha borrado, ¿no? Tampoco ya ningún tipo de serigrafía, fijaros, vamos a sacar una tarjeta original, para que podáis ver. Bueno, pues básicamente, vamos a acercarnos un poquito, para que se vea. Veis, si nos fijamos en la tarjeta de 1 GB, donde pone bajo la capacidad 1 GB, aparece el número de serie, ¿verdad? Y las letras MedinChina, aparte de que, bueno, la tinta está bien serigrafiada, impresa, y la tarjeta falsa, pues si nos acercamos, no podrán saber. Aparte, fijaros en la calidad de la tinta. Las originales, pues bueno, pues no, es una impresión buena, y estas a poco las toques, pues se van las letras, ¿no? Bien, pues estas tarjetas realmente vienen hackeadas para engañar al sistema Windows. Vamos, deciros que si le damos con el botón derecho a propiedades, y le damos a formatear, veremos que Windows dirá, bueno, que la tarjeta tiene, en este caso, 16 GB. Entonces, mediante un programa de testing, que os vamos a enseñar más adelante, que es el H2-TestW, pues bueno, se puede detectar perfectamente, hacerle un formateo a la tarjeta, y realmente lo que hace el programa es meterle toda la capacidad real que puede soportar la tarjeta. Es decir, si supuestamente esta es de 16 GB, lo que hace el programa es meterle 16 GB de datos. Y luego te saca los resultados, ¿eh? Concretamente esta tarjeta tenía 2 GB. Las tarjetas falsas que estamos encontrando en eBay, de 16 y 72 GB, no tienen más de 2 GB. Son tarjetas hackeadas para engañar a Windows, pero al momento que le metáis 2 GB de peso, máximo 4, pues la tarjeta se corrompe. Lo veréis fácilmente. Bien, pues vamos a dejar ahora esas tarjetas, y nos vamos a ir a eBay, para ver, bueno, quién está vendiendo esto, y cómo detectarlas, y para que veáis también los precios de venta, y qué es lo que también nos va a indicar si una tarjeta es falsa, ¿eh? Bien, pues ahora nos vamos a eBay. Bien, pues ahora nos vamos a ir a eBay.